En Deportivo Marquense ya se entrena el tercer guardameta. Se trata de Maynor Padilla, ex mundialista sub-20, procedente de Comunicaciones. Viene a préstamo por seis meses. Se me abrieron las puertas aquí con un gran equipo, con grandes compañeros. Realmente estoy muy agradecido con ellos por el tipo de bienvenida que me dieron. Y realmente es algo que caracteriza mucho a este grupo. No se podía extender un contrato de más tiempo por lo que es el torneo clausura. Pero ahí sí que Dios sabe, Dios tiene el control de todo y Él siempre nos va a dar lo mejor. Es un excelente portero que viene a luchar por un puesto y trascender con el cuadro felino. Además de comentar sobre el grupo y cómo fue el recibimiento en su primera práctica. La unión, la humildad y qué bueno que venir a aportar a ellos y meterme al grupo como ellos trabajan. Siempre con garra y demostrando todo diario. También platicó sobre el trabajo que realizan los juveniles en el premundial de Jamaica a un paso del segundo mundial en esta categoría. Y siempre deseándole lo mejor, que como todo chapín podemos hacer. Y realmente ellos han demostrado en cada juego el hambre, la humildad que tienen y el deseo de lograr un segundo boleto al mundial. Enhorabuena a la llegada de Padilla. Es un nuevo reto en la carrera de este guardameta juvenil nacional. El objetivo que trae es, claro, ganarse un puesto con trabajo y esfuerzo puro para defender la portería de los indomables leones de Occidente. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, R.J. Orozco.